Vamos a ver, lo que yo quiero es tu vida Déjate tú, que te voy a despedir A una vez, a una vez, a una vez Que ya yo no quiero verte, me lo quiero sentir A una vez, a una vez, a una vez, a una vez Que ya yo no quiero verte, me lo quiero sentir Sigue tu camino, que te voy a despedir Si tú, no tengo el camino, así es como te voy a despedir Sigue tu camino, que te voy a despedir Si tú, no tienes, así es como te voy a despedir Sigue tu camino, que de alguna manera tengo que decirte adiós Yo creo que eso es lo mejor para los dos Yo creo que eso es lo mejor para los dos Que tú, no tienes, así es como te voy a despedir Si tú, no tienes, así es como te voy a despedir No tengo más que decirte adiós No tengo más que decirte adiós Y ahora, seguramente, cuéntame, 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 cuéntame No tengo más que decirte adiós No tengo más que decirte adiós